La violencia contra la mujer ha crecido en los últimos tiempos al grado que más de 4.000 damas al año denuncian que sus parejas las agreden y otras no les queda tiempo de denunciarlo porque son asesinadas por sus maridos. La violencia doméstica ha existido siempre como uno de los problemas sociales que más ha afectado la convivencia familiar, teniendo como mayor agresor al hombre por diversas causas, pero principalmente por el machismo. Bueno, suceden dos fenómenos. Uno es que ahora es más denunciado el abuso contra la mujer y en segundo lugar, el siglo XXI se está caracterizando por la emancipación de la mujer y la búsqueda de la equidad de género. Eso en una cultura machista tan arraigada como la nuestra no se siente bien el hombre y sobre todo cuando la mujer hace actos de desafío a lo que es las órdenes y otros aspectos que pueden suceder. Además de eso, la liberación total de la forma de pensar y el estilo de vida de las mujeres hace que los hombres pues tengamos resistencia al cambio y mantengamos una conducta de imponer el músculo y la fuerza sobre la razón. Pero ¿por qué actuar así? Bueno, desgraciadamente esto ha sido la tradición. Hace unos 50 años existía esto, existía tal vez en la misma cantidad o peor, porque recuerde usted que la mujer es suidadana hasta que Julio Lozano Díaz le da el derecho de votar. De 1900, en la década de 50, para atrás, no sabemos precisamente cómo era tratada la mujer. Para este pastor de la iglesia evangélica, este problema se debe a la situación económica que se está viviendo en el país, debido a que el hombre era destrezado por no tener un trabajo para generar dinero y esa desesperación lo hace agresivo. Bueno, esto es la misma situación social que vive la sociedad misma, donde no hay necesidades básicas satisfechas y hay irritación a consecuencia de los reclamos y muchos hombres se frustran, se meten en el alcohol y en las drogas y recuerdan estas cosas y las remeten. También viene la violencia física, violencia intrafamiliar, en lo cual yo creo que deberían de buscar en la fuente correcta que es Dios para encontrarse con Dios, consigo mismo y con los demás. De esta manera es difícil, la situación económica está golpeando el país. 68% de nuestra población vive en extrema pobreza. Entonces, ¿me entiendes? Los hijos presionan, la esposa presiona que no hay para comida y el hombre tal vez es el bañil, hay días que se trabaja, días que no se trabaja. Entonces, hay una cuestión colectiva de tirantez, de contienda, de disensión en el seno de las familias. Pegarle a una mujer no es de hombres. Por mucha cólera que tú tengas, no te la puedes sacar con tus parejas. Pero también las mujeres tienen que tener una cosa bien clara. Para que un hombre se vuelva agresivo, tiene que ser provocado. Ustedes tienen que evitar al máximo provocar a un hombre que al momento se descontrola y las termina agrediendo. Desde Tegucigal, Ponduras, Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.